¿Quién te quitó el labial? ¿Por qué vienes con un vato de atrás? ¿Por qué la peda no me deja en paz? El sufrimiento de tener que estarte viendo Quiero la paz y la encuentro entre tus labios Que no volveré a probar No volveré a probar ¿Qué te hizo cambiar? No más porque ahora me ves brillo Ahora si me vuelves a hablar No te voy a contestar Yo ya no estoy dolido, nido Quiso un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quiso un mensajito te tiro Dime qué sientes, sientes Que me hables y no te conteste y cuentes Que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme Ay, 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 ay Y esta Se canta, se baila y se llora bien Así nomás compadrear Y se siente cantar Las rolas que te dedicaba No supiste valorar Sé que eras diferente Pero siempre has sido igual Ya no es mi novia Pero sigue siendo mi fan Siendo mi fan Yo ya no estoy dolido, nido Quizá un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quiso mensajito te tiro Dime qué sientes, sientes Que me hables y no te conteste y cuentes Que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme Que yo antes me moría por verte Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sábanas blancas donde te escondían dentro Eres intocable como joya de oro Y esas piernas largas con vermelos solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y en un laberinto Muchas de las noches最 al bleiben Es una pierna en un laberinto Es una pierna en un laberinto Y en un laberinto Y en un laberinto Que nos renuncie desde router